Hola, soy el asistente virtual del profe Gabriel. Para el siguiente juego necesitas descargar la aplicación llamada Metaverse. Una vez descargada la app, escanea el código dentro de la aplicación y prepárate para poner a prueba tus conocimientos. Al final del juego aparecerá un personaje sorpresa con el que te tomarás la foto como evidencia de que pasaste todo el juego. Dios te bendiga, nos vemos otro día.